Así es, televidente Diable, como habla Televisión Digital en este informe de Último Momento. Han encontrado muerta una persona en el barrio San Gaspar, esto en el municipio de San Marcos, Santa Bárbara. Lo han asesinado en su propia casa de habitación de tres disparos de arma de fuego calibre desconocido. Se trata del reconocido dirigente y activista del Partido Nacional. Era presidente del Comité del Partido Nacional y él también era líder del proyecto Vida Mejor. Se trata de Rigoberto Castro Acosta. Esta persona de unos 37 años de edad fue ultimada en su propia casa de habitación por desconocidos. Lo han encontrado en estos momentos en este sector de San Marcos, Santa Bárbara. Este barrio conocido como el barrio San Gaspar. Junto a nuestro compañero Jorge Luis Horto y nuestra compañera Reina Leiva, damos cobertura a esta noticia lamentable donde ha muerto un dirigente del Partido Nacional de San Marcos, Santa Bárbara, de nombre Rigoberto Castro Acosta. Él era el coordinador de Vida Mejor en este sector de San Marcos, Santa Bárbara, encontrado muerto en su propia casa de habitación. Según la información o hipótesis que tiene la Policía Nacional, esto podría ser uno por robarle y otro por enemistades personales. Esto es lo que se maneja aquí en el lugar de la escena del crimen. Ya la Policía Nacional ha acordonado la escena aquí para luego darle el reconocimiento respectivo por parte de las autoridades, tanto del Ministerio Público y Dirección de Investigación Policial de EPI. Repito el nombre de la persona muerta, Rigoberto Castro Acosta, de unos 37 años de edad, ha muerto aquí en el barrio San Gaspar del municipio de San Marcos, Santa Bárbara. Con este informe y junto a José Luis Sorto y Reina Leiva, para Hable como habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.